Música 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 Eres un cuerpo Eres un caldo de mano El que yo no esté en verdad Es el amor Es la belleza Es el amor Es algo feliz Es el amor Es el amor Es la belleza Es algo feliz Es algo feliz Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Es algo feliz ¡Gracias!